¿Qué es la literatura? Yo tengo la sensación que su condición de ensayista no es necesariamente la más conocida, nunca lo saben, los más conocidos, pero en todo caso la condición de ensayista de nuestro invitado no es la más conocida y a mí se me ocurre, bueno, tampoco manejo tanto volumen de conocimiento como para acelerarlo, pero considero que es muy valioso, muy importante su aporte, su aporte generador, provocador, estimulador de ideas, para que ello ocurra es necesario a veces romper, dañar, erosionar ciertos paradigmas, ciertos principios, ciertas presuntas verdades consabidas, que desde mucha perspectiva que eso ocurra nos incomoda, pero me parece que es justamente la tarea que tienen los artistas en general, bueno, los que escriben, los socialistas en particular que señalan, así que de ese lugar siempre agradezco su obra. Y otra obra que yo agradezco mucho, y ustedes van a comprender las razones, lo que se presentó hoy, que es también el dramaturgo. La condición por la cual ha sido muy representado, no solo dentro de nuestro país, en proporción muy editado, más editado que muchos otros dramaturgos, ustedes saben que en general no se gusta mucho, y además todas sus obras han sido buenas, pero de ellas han sido representadas, no sé si, si alguna queda por, ¿verdad? Esa es otra condición. Y hay otra condición nueva que es la que ha servido como excusa para que nos encontremos, y es la de fotógrafo. La de fotógrafo, nuestro invitado es además arquitecto, aunque como él ha dicho alguna vez, no es arquitecto porque no trabaja arquitecto, ¿no? Entonces vamos a ver si sí que tienen esa definición. Sí, yo fui arquitecto, no trabajé arquitecto, no recibí arquitecto, pero ahora como hace rato que no trabajo ni arquitecto, por lo tanto no soy arquitecto, ¿no? Lo que me permite recordar y charlar un comentario que se hizo alguna vez acá, Gerardo Caetano, acerca de que en Uruguay, más que en muchos lugares, se tiene esa idea, tendemos demasiado a identificar el ser con el hacer, al punto tal que a una persona le preguntamos, ¿qué sos? ¿Alguien tonalidad? ¿De qué trabaja? ¿O qué profesión tiene? ¿O cómo se gana la vida? Y yo decía, pero es demasiado, lo que uno hace es demasiado poco que lo que uno es. A mí no hay muchas cosas más que un perdulero, que un pintor, que un panadero, que un actor, que un arquitecto, que un escritor, ¿no? Es interesante, me pareció linda y bienvenida a la reflexión. Y en ese contexto, ha publicado un libro precioso de fotografía, Letra en la Piedra, así se llama, de inscripciones en arquitectura monterianas, y que, entre otras cosas, tiene el estacionamiento que está en frente. Entonces, les voy a decir una cosa, pero no salga, si por favor no salga acá. Como dije con muchos libros, dejé el auto acá en frente, el estacionamiento, y cuando bajé, ilusionado cual mundo, al señor que me atendió, le dije, Ahora voy a conversar con el escritor y el fotógrafo, que tomó... Bueno, te juro que en el momento salió Barro, que me atendió la fotografía. Que tomó esta fotografía, ¿no? Le dije al señor del frente, me va siguiendo ustedes, le dije... A la hora voy a cruzar, voy a conversar con el escritor. ¿Qué? El fotógrafo, que tomó la fotografía. ¿En la de acá? No. Tomá el dique, blanco. En realidad todo esto es para decir que me dijo plama. Señores, estoy muy contento de recibir a Carlos en esta hermana. Gracias, gracias por la invitación. Gabriel, gracias a vos por hacer plama. Y tirando por ti gana todo lo que acabo de decir, ¿y vos qué sos? Sí, no, aquí creo que es una conclusión entre serie y tal, ¿verdad? Claro, pero a nosotros nos hace pensar. Claro, a otras mujeres, en español vos tenés que discriminar si lo que le está diciendo es que son lindas. Claro, claro. Si le hablo en inglés, no tenés una necesidad de estar explicando, ¿no? La verdad, porque seriedad es lo mismo, pero en el español no. Bueno, empecemos por esto último, si te parece Carlos, porque verle a vos, yo he trabajado con Carlos porque he tenido la alegría de participar como actor en una de sus obras, dirigida además por la dramaturga, actriz y directora Sandra Macera, que además es la esposa de Carlos, que es una gran amiga, una gran artista, y en ese contexto, Carlos además estuvo muy cerca del proyecto, porque estuviste involucrado en el sonido, en la escenografía, también en la vuelta, ¿no? Sí, como si el star service, bueno, muy bien. Y una cosa que siempre tuvo Carlos en esas vueltas, y mucho más cuando el espectáculo se entrenó, era verlo con la cámara, disparando fotografías, era como un... un gesto habitual, y además tengo la sensación, una vez que vi tu libro, que recapacité que yo había visto, no sé si por las redes o por qué mecanismos, muchas fotos tuyas, ¿no? Me vas dando, hay un viaje, ¿verdad? Es como una forma de comunicación que vos has elegido para decir cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que a este hombre, entonces, que este hombre, escritor, nos cuente por qué tuvo la necesidad de publicar un libro, pero usando la imagen como lenguaje, ¿no? Como medio. ¿Viste que son inscripciones? Son... Tienen que tener letras para que... para que entren dentro del universo que yo considero que le interesaba. Pero además tienen que tener la sensación de televisión. Si uno no las quiere borrar, por lo que están, tiene que estar más feo en la televisión. Así que tienen que estar incrustadas, tienen que estar expulpidas, tienen que estar grabadas, tienen una realidad. Formar parte del edificio de una forma bastante íntima, ¿no? Hay dos o tres excepciones. Hay tres, dos anales, ¿no? Claro, no parece ser totalmente... No, esas son unas piedras con chapa, porque... Yo les cuento a ellos que Manzacales es una... Son todos muy pobres. No es sólo un río de Europa. Bueno, está. Parece que sus abuelos le contaron. Esa es una excepción porque realmente se le sacan... Están apoyadas en un saliente de la planta. Pero bueno, está, es un punto que se le viene. Está bien, ¿no? Dos casos. De un total de... Son 180 casos. A mí viendo este trabajo naturalmente que tiene su... Su mirada estrictamente fotográfica, podríamos decir. Seguramente los fotógrafos o los que trabajan en la imagen como materia prima de su hacer, tendrán sus lecturas específicas. Pero... A mí me gustó mucho, bajo dos... Bajo dos premisas que me gustaría compartir contigo para ver qué tan... Qué tan justas son. Una de ellas, la... La mirada que ejercemos sobre nosotros mismos, casi, casi como... Por primera vez. Algo muy parecido a lo que seguramente a todos en algún momento nos ocurrió. Ahora es más común porque, por suerte, se ven más películas uruguayas. Pero en aquellas primeras películas uruguayas, cuando de pronto mostraban una esquina que conocemos y la veíamos en el cine. Era como verlas por primera vez en la vida, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿No? Nos quedaba como una cosa de... De niño entusiasmado que le dice a un... a un trabajador de un estacionamiento. ¡Ah! ¡Ah! ¿No? Nos venía como esa... Repito que ahora quizás ese aspecto está un tanto suavizado porque, bueno, ya no es tan excepcional. Pero creo que todavía tiene... No, yo creo que funcionó. Funcionó objetivamente. O sea, como uno ve, hay cosas. Pero cuando ve una representación de la cosa, porque son los fenómenos, uno tiene que hacer alguna clase de proceso. Están muy familiarizados con la foto, con la imagen procesada. Hay una representación para la percepción de la foto como foto, que representa la imagen de la realidad. Y el reconocimiento de que esa realidad está... ...en una representación de la garaje. Por lo tanto, a ver, lo hablo entre la cien no sabe dónde está. Y es también interesante saber los contextos que hace conocer que eso está en tu ciudad, pero bueno, no está feliz. Eso también... Quítalo. 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 Se me va a mostrar para que sepustren un poco porque no lo van a ver. Pero bueno, se trata de esta que le pasó con manos. ¿Cuál? Eso ahí lo contiene en la instrucción. Y yo pasé por ahí varias veces y como no tenía letras, tranquilo, no se sacaba la foto. Claro. Esto no tiene letras. Esto no puede ser. Tiene que ser algo. No es tan raro. Parecía un decorador. Y ahí no sé Palacio Lamas. Claro. Y es una instrucción bastante entona. La época que todavía no había promedio horizontal y entonces... ...se instrucción a manos de todos. El terminato. El terminato. Esto... Sí. Tiene, creo yo, alguna... ...es un gran licencia de Art Deco, que es ese... ... digamos, ese rasgo estilístico de los años 20, ¿no? ...a partir de una exposición que se hizo en el 25, que se llamaba... ...en las artes decorativas de París. Y ahí quedó ese estilo. Dice, no... Pero esto tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que no es un estilo... El Art Deco es como una denominación... ...de período, digamos. ...de las cosas que tenemos en el período. Claro. Pero algunas no sé, son muy joven. Eso tiene bastante de Art Deco. Y uno es una casa... ...de minata, digamos. Era alguien que hizo montar ramas, seguramente. Se hizo servicio. Y... ...lo usó... ...lo usó... ...los arrastramos... Bien. ¿Qué aprobó? ¿Dónde está? En San Bernas... ¿La 1? En San Bernas... En San Bernas... ¿Y esto te obligó? ¿Cuánto tiempo te llevó? No sé. Era el final que hice la fecha de la primera foto... Ah, eso sí. La fecha de la última... Acá... ...de las tomadas entre el 15 y el 18. ¿Y...? ¿Y las fotografías te...? ¿Te encontraban a vos? ¿O vos ibas como ese cazador de mariposas? Bueno, yo quisiera decirte algo con respecto a lo que dijiste... ...de los fotógrafos. Yo no... Yo no me lo hicieron. Yo sí que no tengo... Yo reconozco a los fotógrafos. Yo reconozco a los fotógrafos. Te lo cuento. Y también te lo cuento la necesidad de los fotógrafos. ¿Qué es eso? No, pero... A los focos. Entonces ahí está... Hay una buena esa sacada, mi hija. Una buena esa sacada y... Dos... Dos. Dos. Porque ellas quieren, no porque yo... Se viva la segunda. Y en cambio... En cuanto a las manos se van hacia las fotos. ¿No? Es que bueno está... Una buena cámara... Y la otra se hizo automáticamente. el docente está diciendo que ellas vinieron a vos entonces no tienen situaciones de ser fotos de arte sino fotos de registro y el esplendor de la inscripción a Flor en través de la foto esa era un poco la idea entonces en la inscripción dice el autor sin escritura no hay conocimiento la pérdida de las inscripciones en los edificios de la ciudad es significativa y está conectada con la preparatización de la escritura como herramienta de saber huella y memoria de la sociedad no es apenas consecuencia de los cambios tecnológicos que permiten un recado rápido y barato de la carterería las inscripciones fugaces pasajeras frágiles acompañan un modo de pensar y de tratar el conocimiento de desconfiar de la permanencia y el pasado se escribe mucho y se lee cada día más pero toda esa escritura se sostiene sobre soportes efímeros e inmateriales permítame se escribe mucho y se lee cada día pero toda esa escritura se sostiene sobre soportes efímeros e inmateriales la acumulación de documentos que no ocupan lugar físico y no están localizados en lugares perceptibles nos desconcierta y nos desorienta es difícil tener conciencia del enorme volumen de saberes que se acumula hoy en el mundo pero al mismo tiempo recibimos poderosos estímulos para desconfiar de las fuentes o suponer que el conocimiento se produce de manera espontánea y sin autógrafos continúa la reclamación con el propósito de la película pero a mí me gustaría que nos esperáramos que a más que nos permite ese escalón justamente usar la otra escalera que tiene que ver con el ciclo de los escritores amando yo hoy decía que este es un libro de fotografía pero estamos ahora descubriendo que en realidad es un libro de palabra escrita de algún modo lo acaba de reivindicar estas observaciones que tú haces que son notorias cualquiera lo puede hablar de uno uno siente yo siento cuando la leo que incluye un juicio de valor de tu parte hacia esto ¿verdad? me gustaría saber si el efecto incluye un juicio de valor y por qué tienes una mirada caso que así sea cierta mi percepción un tanto negativa o desconfiada de esta necesidad de no dejar las cosas grabadas para siempre o la no necesidad de no dejar las cosas porque es el... yo también si no o sea no es que yo me diga que ahora se haga una borra de que no es a poner kioscos para bajar granitos y toda la... no, pero es un hecho inevitable el señor que hizo la falta de lanjas la verdad de oro la cantidad de sanfín de instituciones que se estudió hace tiempo que dijo sus hijos probablemente murieron el edificio el edificio se usa para otra cosa pero... por suerte quien murió la fachada observó esa inscripción y por suerte porque me parece que nos está pintando una época en la que había un individuo que tenía confianza en el negocio que estaba poniendo que tenía esperanzas en que iba a dejar a decir que los hijos no se van por su trabajo pero esa banda de pronto no importa la intención del individuo de dejar una huella en el mundo es una enorme intención después jugaremos esa huella tiene sentido no vamos a hacer acá no se si eso sirve para algo pero... hay también un impulso en el individuo en el individuo el de buscar una guía que inclina los archivos y mandarlo a hacer con un niño que... que se me va ayudando que... que el primer sol te esperamos lo dejo hablando de un movimiento que raje siquiera cinco años roto y horrible afeando todo y hablando de decir de tener cuidado en el individuo me piden que a veces un poquito más al agua o quizás hoy día vamos a pedirle algún compañero de técnica pero sobre eso yo recuerdo que hace ya mucho tiempo el cuento hoy que tiene 20 años o no sí 20 años el cuento que voy a hacer ahora resulta que yo compre en un remate un sillón muy muy lindo miento compre una mesa y un señor que había comprado un sillón doble un sillón largo con dos individuales dejó los individuales en la barrera y yo como había contratado una camioneta para ir a levantar una mesa y dije ¿esto? no el tipo que lo dejó ¡ah! va para arriba! ¿está? vivía en un edificio de tres pisos por escalera no saben cómo el camioneta ya está lo subí y había que cambiar el tapizar estaba muy bien era cómodo era noble esa construcción noble generosa que aún con el paso del tiempo igual se mantenía de alta calidad pero no estaba viejito y había que ponerle un nuevo tapizar y recuerdo que empecé a hacer una especie de recorrida ahora quizás se puede hacer la recorrida sin recorrer ¿no es cierto? pero 18 años atrás tenía que hacer la recorrida y entonces fui por 4, 5, 6 tapiceros y ahí cubrí varias cosas primero que los tapiceros cobran mucho pero claro porque lleva mucho tiempo es un tiempo manual ¿se entiende? ¿no? y recuerdo recuerdo que una persona un tapicero que me dio toda la imagen de este me pasó el presupuesto me vino me vino un marido y el hombre generosamente me decía lo que pasa es que con este trabajo que le haces tenés el sillón para toda la vida ¿sabes lo que pasa? yo no quiero tener este sillón para toda la vida la pregunta es ¿acaso abrir una joyería y pretender que sea para toda la vida y encima para tus hijos ¿no es un gesto que no es de este tiempo? ¿no es de este tiempo? sería absurdo tú mismo fuiste arquitecto que ahora ya no lo son y a lo mejor tu mamá o tu papá que como yo salgaba ante la placa y en él está fumada que se dedica a la droga no dejó de ser arquitecto ¿no? es decir ¿por qué ilusionarnos con algo que ya no que ya no existe que ya no se necesita no pero lo que pasa es que el hombre de la fábrica de la Nascar al otro día puso un kiosco churro se levanta todo ¿entendés? sí pero él grabó en aquel momento tenía pensada mi intención formaba parte del ser social sin pensar en cosas que te casabas para toda la vida ¿sabes? que tenías el mismo sexo toda la vida ¿no? es rarísima que eso lo pudo hacer para otro toda la vida no pero no se no no pero eso no es que te mal que tienes es un indicio de que las cosas no se han cambiado pero dijiste algo sobre la presidencia del edificio de la presidencia ¿no fue ahí? sí del edificio de la torre libertaria que ya no está ahí sí 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 la torre libertaria de la perilla de la presidencia de la presidencia la casa de murián sí la que toda la vida fue un esqueleto de una fachada de vidrio es un edificio bastante horrible que además sufrió un montón de de mal inmutaciones sin cuantá terminando se da por las condiciones y es complicado era el pantoso que tuvimos decenas decenas con un esqueleto a tomar de una manera es horrible es horrible con coches más que proyectos y le pegaron con... fueron a un kiosco seguro que venían cruzando en la calle ponaron dentro de... ¿qué se llama ese papel? no cruzaron la calle y compraron una CD más o menos dibujaron la presidencia y la fueron pegando esto está todo desplegado puede decirme una cosa no tenés un grupo de cariño no haces algo no le pones a decir y ese cariño por todas las instituciones por el club de fútbol por el kiosco que pone por el comercio por la casa por la presidencia y entonces hubo una época en la que se construyó mucho en el futuro digamos antes de la Segunda Guerra Mundial pero también de la Segunda Guerra Mundial mirá vosotros un nombre propio y muchos edificios adquirieron un nombre propio asociado a la actividad o lo que sea el descanso sí, igual por el segundo a veces con letra mirá vosotros no hay nada pero una neutralidad una severidad que no es tan fuerte ¿no? eso es de esa presión la última institución que hizo eso fue en la asociación de Uruguay y en él que se llamaba AUF en el viejo edificio en el viejo edificio del AUF que se centraba por 18 de junio se hizo una reforma el edificio permanece no se si no se llama AUF era una casa vieja por eso se hizo un edificio claro pero creo que el nombre del edificio ah el nombre fantaseal creo que el arquitecto de esa sede nueva es todo real y a partir de ese momento se empezó a entrar a entrar como a causa también a entrar no 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 estoy pensando que en realidad es otro icono de los relativamente nuevos que se asocian a algo de institucionalidad ¿no? empresa ¿no? yo no sabía que asocian la manera de las letras este con por ejemplo como se manejan los dispositivos acá y así vos miras y primero no ves que tenga ningún control ¿no? es una superficie si parece que tiene la vergüenza que se mostrara que eso no se maneja claro no pero aparece eh pero no le interesa alguna clase de transformidad que no verbales de la experiencia al no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero en todo caso, a mí me interesaría que hiciéramos una recorrida por parte de tu obra. Yo recuerdo que el mismo trabajo que hicimos, la última charla que tuvimos, tuvo que ver con un viaje. Es decir, con la búsqueda, ir a buscar un automóvil, que fue una preciosa novela que vos escribiste, que en algún punto siento que se alejaba de ciertos tránsitos tuyos anteriores, ¿no? Sí, pero no soy crítico, pero sería una crónica, si querés, un poco más transparente, menos hermética que otras zonas de la escritura que has tenido, ¿no está bien? ¿Puede ser? ¿O no tanto? Claro, es difícil conocerlo. No sé, me parece que no... No, no te aburro, no me lo hizo, pero para otras personas, sí, no hay que formularlo. Pero me parece que es una famosa de las cosas, ¿no? No, pero yo creo que te le digo casi todo, y es como, primero, caramérico, desde mi perspectiva, en sí mismo no es un juicio de valor. No, 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 está claro. Podría serlo, pero no, no, no. No, 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 está bien, no, pero yo creo que en el mismo modo, en realidad es bastante sencillo. Lo que pasa es que, yo creo que es bastante sencillo casi todo. Casi todo. A mí me da esa impresión. De pronto el teatro es un poquito más... Justamente, la basura, así se llama, hay otros textos para el teatro. Testas teatrales y otros textos para el teatro, dos textos teatrales, se los van a ayudar a ustedes. Acá me interesa porque yo hablaste de la palabra y a mí, a mí me recordó una charla que nos dio, esto sí me lo puedo medir, ocho, y fue en 86, y se lo sumó en 86, cosa que estamos hablando más después de la vida, ¿no? Nos la dio en el teatro El Calpón, Villanueva Goce, que el año pasado yo no dirigí, yo tuve el gusto de participar de ese espectáculo, pero me acuerdo que fue una actividad organizada por, para los actores jóvenes, y allí estábamos los integrantes de la escuela El Calpón y también de otras escuelas. Recuerdo ver compañeros de otro lado, y él dos cosas comentó a propósito del teatro, pero una tiene que ver con lo que decís vos, él está un poco, no sé si el término es alarmado, pero sí, atento, a una especie de tendencia, estamos hablando de 30 en esa frase, a una especie de tendencia que es la perdida en el teatro, que implicaba cierto desprecio o subestimación por la palabra. El entendido de que el teatro estaba recorriendo otros gestos creativos y de lenguaje que no solo pasaban por la palabra hablada, ¿de acuerdo? Y él a eso decía, pero esto a mí no me desconcierta un poco, porque él insistía en que resulta que somos el único, el único animal que habla, el único animal que usa la palabra y a la hora de representar cosas decidimos dejarla de lado, ¿no? Volviendo al teatro, y ya que nos quedamos en esa baldosa de lo hermético, parece ser que a la hora de escribir para el teatro, quizá que no lo dice que el teatro se construye con muchos lenguajes, da la sensación que el hacedor se termine de estar un poquito menos transparente, ¿no? Bueno, yo he perdido el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro, el teatro por otro lado, ¿no? Que tiene que ver con el teatro, pero, digamos, es un desplazamiento que va desde, que escribían y ponían en escena, y dice el tiempo que escribía era el que le daba por el que se ha representado, si querían decir algo, si sentían ahí, y cuando decís eso, el tiempo estaba parado ahí, no tenía mucha movilidad, no había una expresión corporal y microloses, ¿sabe? Que la palabra era todo, era un decir, ¿verdad? una cantidad de decires hasta un momento creo yo mirando que es Shakespeare ahí vemos una comunicación de la civilización de los italianos de la cultura pero aquí hay otras cosas pero si es cierto el dramaturgo eso sirvió así en fin, empezaba a haber gente poderosa que le ha gritado mucho estaba en la sociedad se podían poner escenas sin necesidad de que venga el buitre y que no está lo vamos a hacer nosotros y quienes son ellos los actores el actor es la estrella el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre es el el que pone en escena la cosa una estrella hasta que alguien decide que lo que saca es un problema es un horror que ya no es la de la prensa y además ese es el mayor director de la dirección y eso llegó a un director que un director se dio con los espectadores con actores y dirigían pero es que vea que no está entonces en una especie de la verdad empezó a un de las actores empezó a ir alejando después la vanguardia venían a romper un montón de otras cosas el teatro del absurdo puso en cuestión de la palabra Beckett era un verborrágico pero parecía que no decía nada no decía nada no decía nada que tenga sentido hay que pedir la boca para ver si hay que ver si tiene sentido lo que usted dice que que se dice si tiene gracia hay una cosa cuando el hijo escribió una cosa se llamaba actos separados ¿no? si es que lo demás y le da todo sin texto y y bueno y eso que decía Guillermo José en la autorada acaban terminando la combinación de ese periodo que se llevó a la corte con que se llamaba la milifugia se llamaba el actor que decía vamos a quitarlo para abajo ahhh ¿qué es lo demás? 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 por decir que esa expresión de tres años atrás de Villanueva respondía a un momento ya de saturación de esa búsqueda ¿no? después se arrepintió al asunto fijate directores cubanos ¿no? empezaron haciendo directores y en algún momento empezaron a querer que se les quedara como otro claro que se estén hablando de los 90 bueno no pero porque empezaron a escribir ¿no? si, si pero pero más que por eso porque se empezó a revalorizar del público porque en verdad que una mitad este ¿qué es lo que 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 es la realización de la palabra? y a propósito porque en teatro ya dije que eras como el cárcel vos dijiste que eras como el cárcel y yo dije que eras dramaturgo y y y las otras baldosas las de la dirección y la de la actuación no no porque no no te la hace la audición y no pero parece que son cosas muy no que quieren un saber si yo no le conté yo no le conté que Carlos además de lo que dije que es, hace o ha hecho es magíster en ciencias en ciencias humanas con la universidad de la república con énfasis en el teatro que es una maestría que se dice bueno, de hecho Roger Mirza que entonces hizo el prólogo de basura entre la que está el examen, ahora la que ya comenté más temprano hay algo que se te ha dado mucho hay una cosa que se te ha dado mucho Carlos vos sos un tipo muy premiado o bastante premiado ¿no es cierto? si, si sobre todo por el teatro si, vos creo que me lo sugerí más temprano a nivel a pesar de algo que vos me podés decir yo no te doy la culpa no, porque Carlos ha dicho yo te he escuchado en la universidad de los oportunidades que han tenido conmigo que no importa que el volumen de lo escrito de obras no teatrales es infinitamente mayor a las obras del teatro y sin embargo las obras del teatro son las que han obtenido premios, instinciones reconocimientos en un altísimo grado en su hallada proporción más alta no sé por qué tal vez porque en la edad para los premios literarios hay menos abundancia o había y yo no me presentaba que se ha cantado no me presentaba cuando empezaban a aprender al teatro eran como automático yo no tenía que presentar dije fácil no sé incluso presentar a la herida porque no me sé bien me sé bien pero no, no, no mucho pero claro, no pero todo el género no, el teatro hace tiempo que o sea el teatro es una supiere un tipo de escritura peculiar que le saca a la cabeza de lo que a mí me interesa que eso es la escritura mucho más fluida y densa y densa la palabra el teatro claro que es la narrativa o sea el teatro me saca de la densidad que yo quiero dar de la mente que de la densidad quiere decir el metido me gusta ¿y cuando escribirlo ¿haces en algún momento del día? ¿hay cierto rito? ¿hay cierto hábito? debería haberlo más distinto yo creo que sí el hábito es importante porque uno necesita estar subvenido en el estado de la humanidad de la humanidad como para cualquier disciplina que existe esta concentración además escribí novelas la novela es una cosa larga tiene mucho tiempo lleva meses y entonces es como la meditación cero cuando la gente recién empieza le cuesta mucho llegar a ese estado de no sé qué pero a medida que pasan los años el practicante se sienta y enseguida se sienta y eso cuando lo hace todos los días entonces eso pasa también muy bien García Márquez creo que hablaba de hacer muñeca obviamente escribía en computadora pero de levantarse de ir a la es que la escritura es una actividad es una actividad no es un yo no voy a imaginar algo y cuando lo pide completamente en la forma en que se hace en que el mil es escribir consiste en sentarse por si solo lanzar pararte ¿no? y escribir y cuando eso ocurre es en alguna hora del día es en el hueco funcionar mejor en algún momento que en otro si este no depende hay libros que son como matinales o como otros que son más noturnos depende mucho de lo que uno tiene que hacer en el día y el estado de si yo tengo un periodo en el cual no tengo una obligación de estar temprano entonces escribir de mañana puro y no hay nada que me esté presionando cuando llega a la hora de comer se paga la comida o algo y de pronto si tengo un periodo de mi vida que tengo que trabajar durante el día no eres aplicado con cosas que se llevan concentración y por la noche la noche y de esa perspectiva vos cuando llegas a ciertos puntos bueno de paso lo pregunto acá distintos escritores han dicho nunca me voy a acostar por ejemplo si no termino el capítulo y están los que han dicho exactamente lo contrario me voy a contar o a lo otro lo otro puede decir a Peñarol digo porque está Peñarol por ahí lo hago solo cuando dejo empezado lo nuevo por poner solo dos dos ejemplos en tu caso hay como puntos las novelas tienen la dificultad de que digamos vos tendrías que leerla cuando llegas a la página 120 tendrías que leer 140 páginas para poder seguir ¿no? claro para que haya la oportunidad con lo del día anterior entonces siempre que uno interrumpe el mejor lugar para que al otro día se puedan lanchar sin necesidades o sea funciona como los teleteatos claro que no que termina siempre lo mejor nunca es lo cual que no pasa nada aaaah siempre pero eso sí ¿no? a propósito no pintás no ¿no me funciona? es como la fotografía ah pero dibujo bien pero no pero no todos los arquitectos y buroambiénticos siempre son ¿no? no yo no no sé ah pero no dibujo bien en el sentido de que si querés que te hagan un cuadrado la realidad es que te hagan un cuadrado así un engranaje ¿no? pero ¿no? 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 es un engranaje el escritor 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 o pero está el escritor le decían cuando pasaba por el mario hay una cosa que cuando escribís algo y volvés a encontrarte con eso ¿qué mirada tenés? la del muchachito que sigue enamorado de ella y crees que se va a casar y que es la mujer de su vida porque simplemente porque ella le dio borrilla está enamorada y dice que no querías que no que bueno que bueno que soy o ah no está drogada feliz esto es horrible es una porquería no sé lo que no va a dar no sé yo le digo en el espejo no no porque viste es que los primeros yo me entiendo un minuto la ayuda interesante de la ciudad 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 algo muy antico sí sí este confluxión y un poco de vida de la ciudad sí 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 y bueno, está tiene la energía de un libro el segundo es un poquito más comprometido con el hecho de que el primero recibió las opiniones y después si sos escritor tenés que hacer un segundo libro bueno, mirá si está prolijo los capítulos funcionan pero yo no me lo hice el segundo libro es el libro que coincidió con el plan si, con el plan yo no sé si se acuerdan que hubo y la novela aludía a ese mismo cuadro o sea, adivinen adivinen quién fue un lector un lector no, es un restaurador que se evitaba en la calle en la menor en el derecho ¿sabes? si hubo preso me he trabajado en una película haciendo de un pacificador un pacificador un pacificador bueno se podía conocer como se les estaba preparando para la película no, no ah, claro no, no mire, mire afanemos el personaje me exige compromiso así no, pero pará entonces me estoy confundiendo con aquel otro caso en el que el cuadro se pierde no, acá este uno robó sí uno fue un figari que creo que marchó no, no pero no fue el equipo fue un cantador de San Marcos que era un condicionado que es cuando vio que nos acabamos de acercar y después se da un funcionamiento que era más claro se da un cuadro pero porque este era un cuadro que además estaba relativamente fácil de transportar y medio como se llama este ciclo medio humano ¿no? sí ya a mí la idea era que en Ciudad Santana en el Museo Blanes y más progresista grande o su hijo un cuadro chiquito desde la primera época pero marioso estaba en esa época viendo los escondidores para decir no sé los escondidores ah si lo que trabajaron como tres meses estaba colgando en una reciclada para una escena de hongo era una cosa horrible aquello me da cara rápido salen al cuadro pánico no eso se va a hacer que no se me escribí se me escribí digamos pero sin embargo ya no te provoca aquello que no no pero después en la tercera novela que fue esta que está muy grande antes de cuatro esa es una novela que es de el año 2000 y la que viene en el año 2019 que además es un sello internacional hermano si es una novela de la época de los Chats cuando se llaman los Chats y yo tenía hacia el mismo tiempo una computadora entonces dice un personaje que se mete a los Chats y finge ser una mujer para tener vínculos amorosos mensuales con mujeres entonces él tiene que fingir que es bien a él le crees que es un parón que es a las mujeres pues le tiene que hacerse pasar por porque porque no va a ser estar bien entonces entonces es un personaje que es un idiota ¿no? a mí me me gustó la saco porque es la primera persona que me gustó con los libros pero me estaban molestando porque quería salir de la primera persona y no podía me gustaba de vivir por ejemplo entonces decidí a ser un idiota y me permitió alejarme para escribir desde yo si, si pero con alguien que uno por lo menos siempre en la teoría se parecía poco a uno claro esa era mi intención yo saliendo de los amigos dicen que ganaron y dicen yo le he escrito sobre vos que bien tiene algunos capítulos que me gustan producir una carrera de un comunicado y a propósito de eso ¿no? a nosotros los actores que no pasa que no pasa que no pasa que no pasa esa idea ¿no? de abordar a alguien que en teoría por muchas circunstancias tampoco tiene que ver con uno en teoría y que uno no pasa mucho a mí me pasa pero ni siquiera me quiero transformar en medio personal me consta que a muchos de los compañeros me pasa también hay una especial seducción en trabajar en hurlar en las zonas en zonas en personajes muy despreciables que además nos permiten juzgar por las zonas despreciables que todos creemos y hacerlo como con cierta paz ¿verdad? eso termina siendo un ejercicio bueno ya no solo profesionalmente sino si no me vas a tomar frente ¿no? yo creo que sí eso es lo interesante a los escritores a un por te pasa a lo que vos tenés en un personaje que es especial que la un por le llaman un personaje es horrible por eso ¿no? sí, sí, claro pero realmente sin eso y lo podés hacer y da un poco de miedo a veces ¿no? claro que es el punto yo pido a nadie que se sube a lo que yo digo pero es el punto que yo le indico que las luces y las sombras porque soy un lugar de mi religioso común las luces y las sombras habitan y bueno ser conocedor de la zona oscura nuestra no solo no está mal sino que además desde mi perspectiva permite que nos alejemos de él para que no aflore cuando menos lo queramos ¿no? además eso es una de las funciones de la literatura es un modelo del mundo no para que nosotros es un modelo un modelo que es una actriz que es una de las funciones y que es una de las funciones a ver cómo funciona ¿servirá para evitar esto que estoy haciendo? hubo morel ¿se acuerdan? hace dos jueves hablaba de eso el personaje es un asesino es un tipo que por todas luces escuchando se mata a vos no te marquen un accidente ¿verdad? y él decía que justamente provocaba seducción no solo en él sino que además provocaba seducción en el lector ¿no? se está saludando antiguo y aparentemente con trayectoria como él entre comillas malo podía ser interesante y hasta que lo provoque hichada ¿no? igual en el 180 dice el personaje es un asesino ¿no? esto más acá en el tiempo ¿verdad? si pero después después de el otro 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 el personaje este de 180 es un 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 asesino ¿no? como se va a dar la cuenta de que es un asesino pero igual cuando lo hice matar a alguien y mostraron el asesinato hay los asesinatos hay varios que es un comiente pero a los grupos no se cuenta pero cuando lo hice matar me doy cuenta después el tipo el que mató era una monquería entonces yo tenía como esa moneda que tenía como moral el consuelo claro pero no lo hice matar a una nena si claro no se pero la voluntad una moneda es una moneda que hubiese y ya trabajó en el que le empleaban lo suficiente para y después viene este solo después viene este no el auto bueno claro es una noche que violamos a sonar que sonar trámicas salvo pero a su vez es un hecho real es cierto claro si es una noche que viajé un poquito por el clima como es un hecho real para realizarse que sufría mucho pero nada no hacemos nada pero yo le puse a mi hija para darle un poquito de alegría pero el hecho de ir a buscar una otra es el efecto del otro si si todo eso es crónica popular salvo el ángel y este es seguro que además obtuvo premio y si claro este es el premio de las monedas de los narradores de los minas que es un premio justo a la historia no? claro porque es un premio que da la fundación de Minas la famosa fundación de Minas ¿verdad? que es de la Valleja la ciudad de Minas que junto a Margarita es un clásico es un poco te he hecho hasta el 23 dos años atrás también si fijate que el 24 hasta que lo damos de siempre ¿recendaste parece? no hay un ahí esta Ari después de esto y ahora esta el 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 de Ángel claro ¿sí? guadalupe la gente ahorita Este premio del vigésimo tercer concurso narrador de mando oriental convocado por la Fundación de la Universidad Mundial, en Dereza de Navallejo, en mando oriental, un tesoro es una novela de aprendizaje con una prosa terza, se centra en la relación del narrador con su padre, a la vez que reconstruye con sensibilidad y perficacia el Montevideo de los años 70, un momento preciso de la historia de la sociedad uruguaya. La búsqueda de un tesoro es un eje que recorre en distintos planos del relato. Desde lo biográfico, que no incluye una resonancia metafórica, el texto recupera los episodios que se peripete ejecutaron en aquellos días la identidad del protagonista, ¿no? Es decir... Tremendo discurso, claro, eso es una novela sobre mi padre y la adolescencia. No es una novela, son recuerdos míos desde que yo sabía. No hay nada... Es todo cierto. No, es todo cierto. Te voy a decir una cosa... Los dos curas, que dos se van a caer ahí, yo les sabía que me quedaron con ellos, ¿no? ¿Y sabe una amiga? ¿Sabe mi esposa? Sí, gracias. De todas maneras, ¿sabe mi esposa? Me refiero a preguntarte... Una cosa es contarle a alguien algo que a uno le pasó. ¿Y es lo mismo contarle a alguien algo que a uno le pasó, pero que sea un hijo? Para mí, uno no se lo cuenta sin mí. Yo no se lo estoy contando. Esa es mi actitud ante la escritura. No pienso en un destinatario. Uno de los lectores es una persona de mí. Entonces, si yo pensaba en un modelo de lectores, estaría estableciendo una comunicación con alguien, que además es un invento mío. Sí, sí, claro. Pero si me escribo para mí, si lo escribo yo para que me entienda yo, explicándomelo bien a mí, Y, hola, voy a dar con una cantidad de gente que va a necesariamente tener una comparecencia conmigo, para poder identificar la presentación de las personas. Sí, claro. Y, bueno, y quizás me voy a poder dar la presentación de las personas que están relacionadas y no están relacionadas con ideas reconciliadas que son de los lectores. Y la respetando al lectores, en el sentido de que como voy a hacer algo, no necesitar a nadie. Me quedo en eso, porque en algún punto escribir para complacer a los demás puede quedar como una actitud demasiado pendiente del otro, incluso hasta por qué no del éxito. No, aún acá vendiendo muchos libros y el techo está demasiado bajo, se dice algo que te vayas a hacer de contramillonario. Pero igual debemos por bueno en el momento. El tipo que escribe es sabedor del que le va a dar a la gente casi casi como un informativo de televisión, ¿no? Perdón. Casi casi como un programa de televisión, que en realidad el supremo objetivo es que sea muy visto para poder hacer mucha publicidad y ganar mucho dinero, ¿no? No hay mucha no. Por lo menos en un medio de comunicación privado, ¿no? Sometido a los intereses privados. Eso lo puede entender cualquiera. En el escritor, ¿cuál sería el problema? Uno, en su condición de artista, de alguna manera le reclucharía que solo sea una cuestión de marketing o de mercado, ¿no? Hablo de tres escotes, hablo de cuatro drogas, hablo de tres crímenes, de todo. Y que hay que ver y que no se le reforzó un poquito más, porque eso también se parece a otra cosa, no necesariamente a un artista, ¿no? ahora voy a decir que ese no es tu paradigma pero alguien podría decir, pero para un tipo que no piense en los lectores cuando en definitiva esto es libro si no, no es alguien te podría reprochar desde el otro lado por izquierda abrazo, soberbio no pensás en los demás ¿quién te crees que son? ese es el ángel de lo contrario no, no, ese es el ángel de lo contrario ese es el ángel de lo contrario porque es la manera de dar honestamente lo que uno hace de uno esto soy yo, bueno, no es nada es horrible a ver sería que todo el mundo cayera con un libro de comunicación cómo amamos a ese artista eso sería bueno que también nos represente cuánto estamos necesitando su voz exacto ¿qué ha pasado con tu obra y el exterior? ahora tengo un agente un español una agencia bastante importante pero ¿tú llegaste a la isla? ¿cómo se produce? fue... es complicado eso no no, no, no no, no lo que pasa es que no quería explicar cómo era el tema de los agentes acá pero... no, no cómo conocí a esta agencia fue sencillo me hice un amigo francés me hice un amigo francés y una hermana trabajaba en la agencia y él leyó tesoro y... quedó... claro porque... parece que el recado de este padre ese se va bien con el... con el... con el... nada más ese... exacto... no estaba... 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 pero quedó... ¿se lo puedo dar a mi hermana? para ver... y si... y se lo doy le ponemos un paquete de libras y le ponemos dos libras y firmamos uno ¿se lo puedo dar a mi hermana? ¿por qué? ¿porque querés que... me represente? no... para que vea la porquería padre que fuimos el grupo se fue un padre como... ¿y eso qué significa? que es como una especie de... de Paco Casal del fútbol ya sos... no sé qué hace Paco Casal juro que no lo sé no, 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 no en serio... juro que no lo sé no es un negocio no, no... pero lo que hace una gente... es un representante que te busca un fútbol te consigue claro que tiene vínculos directos con la gente editoriales y... es el que viene en un mundo y... le deja a trabajar a la editorial y... le fue interesada el conocedor del mercado si... no se hace y eso... veámoslo... dejame ser tu... tu hermano... un poquito, no... un poquito ¿verdad? un poquito menor obviamente con tu mamá de tienda con tu mamá de tu papita y tu mamá... y... que para que sea razonable... pues... que estamos... no... eh... y entonces también me preocupa tu vida me preocupa tu economía me preocupa tu militar también materialmente y... y... hermano mío y... y además porque nunca sé si me va a ver bien y siempre me contiene que un hermano ya viene hermano mío de este modo si lográs publicar en una editorial europea implicaría que vendas qué sé yo... eh... quince mil ejemplares y como un libro sale diez dólares quince dólares y vos te llevas un diez por ciento vendés quince mil y estás haciendo de... y... 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 Adiós el descubrir a un artista que justo era él y se le murió el primer libro que de pronto se convirtió en el revisto ¿Serías표? o sea no sabías eso de vos para cambiar profesión yo... claro claro si... no.. por ciento de pronto esto de puente que te compran claro porque es... es una saga y mucho del libro de Eggidad y. Y para terminar y volviendo a letra en la pie de descripciones en arquitectura fontevillana, quien hace esta pregunta me la robó, me encanta y me la he robado, porque creo que la tenía hacia la punta de la lengua, ¿qué opinión le merece la descripción de la fábrica de alfombras a sus bajos de la calle ambiental? Que justamente el ego que todos veíamos era descripción. Un saludo desgraciado, porque si esperaban 8 o 10 meses, yo se estaba en la punta de descripción. La parte de mi va a 8 o 4. Es verdad, la gracia. No, claro, yo qué sé. El problema es, cuando yo estudiaba arquitectura, por ejemplo, nadie hablaba de la simacra, que se le ocurra en la regla, no, de lo que tiene en la iglesia. Sí, en la plaza, había que enfrentar a la escuela de Grecia. Porque, yo qué sé, se consideraba. Yo qué sé, no, 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 ya era. Este, ¿está bien? Entonces, no hablamos, no teníamos ninguna opinión, ¿no es bien? No decíamos nada por la duda, que sí, le gustaba y no te debía gustar. Claro, claro, que hay que quedar en un tabaco que se le preguntaba Por cierto, a mi me alegró y hay otra generación, que está en la Facultad ahora, en la docencia Los docentes que están ahora, ahora los cuatro de los cinco, eso es toda mi generación y es gente que tuvo otras maneras de dar más cosas y valora algo que no necesariamente es una prana no se dice que era así, yo que se, trabajaba dentro de la lutera, pero es un miestro que yo pero así me habitaba, pero no se, me estaba despedado y feo también, pero en esa fachada era algo muy interesante era algo magnífico, y romper una cosa así, en medio de un tabaco, aprovechando que no hay no tomé un tipo de cara, que la versión tenía, que el me hizo de la munición, alguien le va a hacer manche ¿Esto? No porque es así que... Esto está demasiado bueno como cuando lo dice era muy bonita Entonces y dice, me movieron sin pedazos ¿Qué busca? ¿Y qué estás ahora escribiendo? Bueno, escribió una novela que ha habido cosas, cosas pre-apocalípticas, no se entiende. En el Apocalipsis se muere un poco. Es una novela como, no es ciencia ficción, no es ciencia, pero es como, es un futuro alternativo. ¿Cómo ocurre? Ocurre una ciudad que puede ser, es una ciudad muy articulada, muy trabajadora, pero puede ser en los años. ¿Ya está aquí? Sí, sí, está aquí. No, no puede ser un poquito. Bueno, estamos almorzando, sí. Ajá. Este... Un jurado de sí. Un jurado de sí, claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes decirle? No es de confianza. Juan Pablo se lo fácil. A ver, ¿dónde has descubrado acá? ¿Me voy a decirte así como otra cosa? Sí, lo presentás para hacer la reflexión. Lo presentás en... en... con busco. Sí, sí. ¿De los barrios? ¿También del exterior? ¿Cómo es eso? Hace tiempo lo presento cosas en el extranjero. Vamos a que acá... en algunos, porque también hay otros que tienen condiciones indicadas. Una de las cosas con los concursos acá, es que acá hay tres concursos. El que es el de la Universidad Mundial, el del MENC, y el de la Intendencia de Montevideo. Después, Marlonado empezó a hacer... con la iniciativa de un editor... el de la Intendencia de Montevideo. ¿Y yo? Ah, claro. La verdad que... está muy bien eso. Saltas y tratantes... pero son muy pocos. Y todos siguen con la iniciativa de Montevideo. Y además, lo contienen de esta manera que... no podés. De pronto, se entraba. O sea, que esa novela a la que estás hablando... se presentó a uno. Sí. ¿Pero eso sí se puede decir o no? ¿En qué concursos? 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 No, no. Pero ya dije... No, no. No, no. No, no. No, no. Si lo hagan, no te aviso. Sí, claro. No. A mí, avísame, sí. Siguiente o mejor. No, avísame con los chiquitos. A ver, avísame por lo grande. ¿Y del teatro? No, hace tiempo que no. Estuve haciendo unas reescrituras de...? Ah... Tiene un poacntito... …el Armando Schrumme? Tiene unos palates de oficina. Y, ¿cómo es? ¡Ah. ah, ah! Otro personaje parece mundo secundario Y... 因为 las historias de holidays. Ah, veoo. Sin afraid, tampoco. No. y para terminar yo me conté otra de tus actividades es la docencia de hecho hace rato si, si, yo tengo un taller ¿y otra cosa? ¿y otra casa? no, no, es un taller de arte visual porque ahí vienen unos cursos y hay gente que va y que quiere escribir, digamos claro, es de escritura entonces, ¿ustedes trabajan, analizan los textos? no, no es lo que acá yo le llamo hacer un taller literario que me da su clase de literatura con algún ejercicio entonces, yo soy un taller de arte visual entonces, ya hablamos con el tema después hablamos con una persona una entrevista, una narrativa no el estudio de la gente no se puede bueno, amigos en todo caso se los digo con letra en piedra hoy tuvimos a una basura que también es un beso muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias gracias